De un lado del cuadrilátero al otro, con una mano simplemente. Mira qué valiente ese comandante. Todo esto fue un precalentamiento para el gigante. Y ahora sí, está ya caliente. Ahora con la rabia más encendida por lo que le acabaron de hacer. Y en efecto quienes más trabajos se ven que han pasado son precisamente Asís. Y Apolo Cruz. Mira la fuerza, mira la fuerza. A este gigante. Porque el comandante también es gigantón. Mira cómo lo levanta en la torre y de frente. Y se quedó con él allá arriba como 200 años. Hace lo que le da. Mira Apolo, mira Apolo. Se lanzó. No, papá, fue autogol. Cómo cayó. Mira cómo lo atrapa. Cayó el ratón. Una trampita. En la cremallera. Ay, Dios mío, qué altura fue eso. ¿Viste? Oh, qué patada para el comandante. Cómo tuvo ojos para verlo. Olvídate que esto puede hacer, y digo esto con todo el respeto, ¿no? Pero esto puede hacer lo que le da la gana cuando le da la gana a quien le da la gana. Bueno, en fin de momento visitaba bien la situación para el comandante y para Apolo, pero por lo que estoy viendo, se le subió la gana a la batea. Y la gana trajo a Ticos. Esto es tu culpa, ¿ves? Esto es tu culpa, ¿lo ves? Mira, es tu culpa, le dice. Para qué fue metiéndose en la mente de Apolo Cruz. Viste cómo le puso la mano en el rostro. Y lo levanta por el cuello y cómo lo viste también otra vez hacia la lona. Básicamente a 10 pies de altura lo lanza como le da gusto y gana. No, y esto para Colmo. A los dos, claro. A los dos. Ha sido humillante. Es vergonzoso. Yo con todo respeto debo contar porque mi trabajo. Le dicen. No, no. El homero no está plano. Pero él se toma su tiempo para que los hombros estén planos. Oh, no. Y porque se lo puede tomar. Él pudo tomarse un refresquito ahí arriba. Donde venden las cucharillas y regresa. Y todavía puede ganar. No había nada que hacer aquí. Este hombre está imparable. No existe para mi hombre, Don Ruiz, que pueda detener a este colosso. Levante en el brazo. ¿Quién llega? Para no levantarle el brazo a este individuo. E incluso con ese golpe tan fuerte en el poste de su tamaño. Logra recomponerse, lanzar a volar a Polo Cruz, lanzar al propio comandante Asís, imponerse como gusto. Y gana. Mira eso. Levanta la pierna con una rapidez que no tiene sentido. ¿Qué hace este hombre? No tiene sentido. Además, contando que esa bota debe medir por lo menos, no sé, de aquí hasta mi casa. No importa cuán grandes son. No importa cuántos son. Lo único que importa y que esto signifique es que estoy invicto y soy imparable. Y cualquiera que tenga los aguacates, los aguacates, para meterse frente a mí, sea aquí en Monday Night Raw o sea en WrestleMania. ¡Pues entonces todos serán dominados! Los aguacates. Los aguacates lo dijiste porque concluimos que el verde está de moda, ¿verdad? Bueno, amigos. Un hombre que camine en la tierra de Dios, que esté listo para el dominio que representa Omas. Sin embargo, WrestleMania serán dos noches extraordinarias y un combate extraordinario que todo el universo impera. Es el de hecho. Es el de hecho. Es el de hecho.